...ya se encapechó, que va a ganar el licenciado López Obrador. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que cuidar las casillas, tenemos que ofrecernos para ser representantes de casillas, en donde, en el barrio, en la corona, en cada sección electoral. Ahí es donde tenemos que cuidar el voto. Así es maestro, como dice Andrés Manuel, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, y sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Y se aproxima a este templete el único hombre, el único candidato que tiene esta visión clara de un México mejor, el hombre que quiere el bienestar para nuestras familias, el hombre que tiene y que encabeza un movimiento inclusivo. de Guatabampo y otros municipios de esta región del Valle del Mayo, del Mayo Sonora. Me da gusto estar con ustedes. Entonces, terminamos la gira por Sonora, empezamos antier en San Luis, Río Colorado, estuvimos también en Nogales, estuvimos en Guaymas, en Pota, con los yaquis, ayer por la tarde, noche, en Ciudad Obregón, y ahora con ustedes aquí en Abobajara. ¡Es un honor! Y nos fue bien, requeté bien por Sonora. Y voy a regresar a Sonora. Nos vamos a seguir encontrando. Les digo que voy a regresar como presidente electo. Voy a estar aquí. en Abobajara. Dejarlo con seguridad, porque nos ha ido muy bien. Estamos arriba en las encuestas, en la preferencia. Hoy aparece una encuesta en el periódico Reforma y estamos más de 20 puntos de ventaja ganando la presidencia de la República. más fresa. Más fifí, más fresa. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros. Nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia. Nos vamos a poner de acuerdo con los especialistas, pedagogos. Y entre todos vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del Magisterio. En México y en Guatemala no tienen petróleo. Todo esto por la corrupción. no les gusta mucho a los de la mafia del poder. ¿Cómo les va a gustar lo que estoy proponiendo? Pero no es que les guste o no les guste, es que ya se acabó la corrupción, la maquería. El campinaje oficial. Vamos a impulsar actividades productivas, vamos a crear empleos, vamos también a atender a los jóvenes, que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Gracias.